Colombia y República Dominicana Yo contigo estaba pero bien cegao Yo no te tenia, estaba equivocado Tus promesas solo eran papel mojao Ya no me sirves, periódico pasao Te dejé y ando mas cotizao Te solté y ando mas liberao Te dije adiós y mira el resultado Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Ya te llore lo suficiente Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Se van a morir y llegan 20 Que Dios te guarde y se le olvide donde Llama un call center pa ver si te responden Porque yo no, la vida me enseño con golpes Suelta eso si no te corresponde Es dificile decirlo pero estoy mejor sin ti Yo que juraba que tu naciste pa tal lado de mi Me confundí, me enamore sin pensar que pasaría Yo que estaba ciego en un momento pero yo sufría La vida es así, a veces uno ni le entiende Yo jugando en el amor y de repente uno pierde Uno me vuelve a pasar, yo lo prendí a golpes Suelta eso manito si ya no te corresponde Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Ya te llore lo suficiente Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Se van a morir y llegan 20 Y su gol renta al lugar ¿A donde? En Miami Te deje a mi Te deje y ando mas cotizado Te solte y ando mas liberado Te dije adios y mira el resultado Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Pero asi se siente Ya te llore lo suficiente Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Se van a morir y llegan 20 Que Dios te guarde y se le olvide donde Llama un call center pa ver si te responden Porque yo no La vida me enseño con golpe Suelta eso si no te corresponde Es dificile decirlo Pero estoy mejor sin ti Yo que juraba que tu naciste pa tal lado de mi Yo confundí me enamore Sin pensar que pasaría Yo que estaba ciego en un momento Pero yo sufría Mas mejor mas mejor mas mejor Se que no se dice asi Pero es que asi es que se siente Mucho mas mejor sin ti Ahí te dejo Toma Estoy mas mejor sin ti Se que no se dice asi Pero asi se siente Ya te llore lo suficiente El M El M Sabes que es lo que es verdad Me lo estoy diciendo Hey Ramos estilo Maliachi Puta Hey Vamos a esto Te pegue Uncomus Este es mas mejor sin ti Te pegue Ein Gracias por ver el video.